Jueves 12 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Así, los manifestantes intentaron entrar a la fuerza al Congreso local. Abren paso provisional en la carretera vía de Álvarez Minatitlán. Usuarios del transporte público advierten que cuando llueve, empeora más el servicio. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.